Licenciada Ángela Aguilera, son 29 años de este centro, todo un éxito esta celebración del día de hoy. Así es Gerardo, pues gracias a Dios celebramos lo que son 29 años de fundación de nuestra institución, verdad pues con mucho orgullo de formar parte de este legado de amor y de servicio a las personas que lo necesitan. Hay tantos testimonios de personas que a través del centro han podido realizar sus sueños de seguir adelante. Así es Gerardo, tenemos, bueno, en la trayectoria de los 29 años son miles de testimonios, verdad, de todas las personas que se han rehabilitado y que gracias pues al servicio que prestan nuestros compañeros de trabajo, pues estas personas se han integrado, verdad, a una sociedad digna a realizar sus actividades cotidianas. Entonces es un orgullo muy grande para el centro de rehabilitación poder prestar este servicio y ayudar a las personas que lo necesitan. Hoy también se ha dado a conocer la fecha del Centro Tom. Sí, se hizo el lanzamiento dentro de lo que fue el programa y será pues el 10 de diciembre, verdad, esta actividad de Centro Tom y hacemos un llamado a todas las personas para que ese día nos colaboren, para que estén con nosotros ahí, siempre al pie de la letra, como siempre lo han hecho, verdad. Entonces a través de su medio llamamos a estas personas para que ese día estén ahí presentes siempre apoyándonos. La presencia de miembros fundadores como la profesora Alba Talavera le dieron mucho reancio al evento. Claro que sí, ella pues es una de las fundadoras, es un pilar muy importante dentro de la institución, verdad, y pues nos honró con su presencia, verdad, ella ha hecho mucho por la institución, tiene un corazón pues digno de admirar, verdad, así que gracias a Dios pues tuvimos la presencia de ella, de toda la junta directiva, faltaron algunos invitados, pero pues chocó la actividad con una actividad que tenían en la Universidad Pedagógica, entonces pues entendemos que no todos nos pudieron acompañar, pero el evento estuvo muy bonito. La presencia de Carlos Felipe Castillo, representación de su familia, Teledalí Canal 9, que han dado el aporte permanente a este centro de la educación, es muy importante. Claro que sí, también muy importante la presencia del licenciado Carlos Felipe, verdad, ya que pues él sigue el legado de su familia, verdad, pues don Carlos, su papá, fue uno de los fundadores, una de las personas que ha luchado arduamente por el bienestar de la institución, entonces fue también un honor muy grande contar con su presencia. ¿Mensaje, licenciada? Bueno, mi mensaje para todas las personas es que sigamos apoyando al centro de rehabilitación, necesitamos mucho de ustedes para podernos mantener en pie, verdad, así que por medio de este medio, valga la redundancia de palabras, les hacemos el llamado para que se aboquen a nuestro centro, para que lo visiten, para que vean todas las necesidades que tenemos, verdad, y sea cual sea el donativo que ustedes nos aporten, será de mucha utilidad para nosotros.